No tenemos ni una sola duda, una de las mujeres más bellas de todo el medio de la farándula es Maribel Guardia. Parece que el tiempo no conoce a esta belleza de mujer. Y aunque hemos estado viviendo tantos meses en aislamiento, Maribel Guardia se mantiene muy activa en redes sociales, donde nos comparte su día a día. Sin embargo, de repente llegó una noticia que nos dejó con la boca abierta. Y es que puede que ya no veamos tan seguido a Maribel Guardia, pues de un momento a otro la actriz anunció su retiro. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Así es, tal y como lo acabas de escuchar, la costarricense tomó la decisión de decirle adiós a su carrera. Normalmente cuando un artista o un cantante toma esta decisión, es porque ya llegaron a la cúspide de su carrera. No porque ya no tengan que ofrecerle al público, sino porque se sienten cansados o de plano ya no encuentran trabajo. Pero la decisión de Maribel Guardia tiene otro motivo. Ella aseguró que quiere retirarse del medio, debido a los muchos problemas a los cuales se ha enfrentado, con algunos de sus compañeros del medio de la farándula. Esta actriz y presentadora costarricense tiene una enorme trayectoria. Y por supuesto, en tanto tiempo, claro que pudo haber tenido uno que otro roce con sus colegas, los cuales la hacen sentirse muy, muy desilusionada. Sin dar ni un solo nombre, Maribel Guardia dijo que ya se siente cansada. Y debido a los problemas que ha tenido con sus colegas, ha decidido despedirse de su carrera artística, ya que le ha desilusionado mucho el comportamiento de quienes se decían sus amigos. Maribel Guardia estuvo al borde del llanto. Y a través de una pequeña entrevista aseguró que como todo tiene su final, su carrera no es la excepción, pues ya han sido demasiados los años que lleva activa. Maribel Guardia nació en San José, Costa Rica, el 29 de mayo de 1959. Así es, la actriz y presentadora tiene 61 años. Y no se le notan para nada. Ella inició su carrera como modelo participando en el certamen Miss Costa Rica a principios del año 1978, cuando tan solo tenía 19 años. Ella por supuesto logró obtener el título. Y representó a su país natal en el concurso Miss Universo. Y a pesar de que no ganó este certamen, ella sí ganó el título de Miss Fotogénica. A raíz de este título obtenido, Televisa le quiso ofrecer a Maribel Guardia una beca para estudiar actuación, canto y baile. En la Academia de Sergio Bustamante, hoy en día, él sea todo lo contrario a lo que muchos hemos estado pensando durante tanto tiempo. Ella no quiso incursionar directamente en televisión, sino en teatro. Actuando su primera obra en 1980, con los Caballeros de la Mesa Redonda. Tan solo un año después, ella ya estaba en la pantalla grande. Debutando como actriz en la película, Como México no hay dos, en 1981. Después de esto, su carrera cinematográfica se fue al infinito y más allá. Por lo que Televisa le volvió a echar el ojo a la actriz. Y la contrata como artista exclusiva para que participe en varias telenovelas. Obviamente Maribel Guardia tenía talento de sobra, por lo que también quiso incursionar en la música. Grabando cinco discos de diversos géneros y cantando en palenques y teatros en México. Maribel Guardia también estuvo casada con una de las figuras más reconocidas en México, el cantante Joan Sebastián. Lamentablemente ellos se separaron en plena grabación que ambos protagonizaban. La telenovela llamada Tu y Yo de 1996. Hoy en día Maribel Guardia con 61 años de edad sigue conquistando a sus seguidores. Y a través de redes sociales también nos comparte diferentes rutinas y tips para mantener un cuidado óptimo de nuestro cuerpo, física y espiritualmente hablando. Con esta carrera tan fructífera nos empezamos a preguntar. ¿Maribel Guardia en verdad está tomando una decisión correcta al retirarse? ¿O el anuncio de su retiro se trató de una broma del Día de los Inocentes? Hasta este momento la actriz no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Pero es ahora que yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Maribel Guardia? ¿Crees que ella sí se deba de retirar y tomarse un descanso de su carrera profesional? ¿O todavía tiene mucho que dar por delante? ¿Crees que la actriz hizo estas declaraciones? Haciéndonos una broma del Día de los Inocentes. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.